Una meba desconocida entró por la nariz de mi hijo y llegó hasta su cerebro. Estuvimos casi un año en UCI de la clínica San Felipe. Aguantó 14 operaciones al cerebro. Una meba contra más de 20 médicos y mi hijo como un héroe. Después de 50 intervenciones, Mateo volvió a la vida. Hoy pienso en todo lo que superamos, que los momentos difíciles pasaron y que mi instinto de madre nos llevó a las mejores manos. Clínica San Felipe. Una generación de confianza.